¿Quién opina de mi vida? ¿Quién maltrata mis sentidos? ¿Y la gente que he querido acaso no dice nada? Cuando no estoy me señalas, ¿qué señalas si no hay nada? ¿Responsabiliza tus dichos o acaso no has dicho nada? Tú escondido en tu vergüenza, cuando estás cara a cara Yo no callo, yo lo digo, ¿acaso no he dicho nada? Júzgame si lo ves oportuno, júzgame si te da la gana Mira tú antes lo que hiciste, ¿acaso no hiciste nada? Escondida la razón, ¿quién la tiene tu odio? Seguirás pensando, seguirás criticando ¿Quién la tiene tu odio? Estoy dispuesto a ofrecerte lo que tengo si lo quieres Más te he dicho lo que pienso, no te escondas, ven a verme Aguanto mil opiniones, mil patadas en los riñones Luego tú me das la espalda, criticando algo que extrañas Ven aquí y habla conmigo, yo rencores no los guardo Venga ya hagamos las partes y demuéstrame tu encanto Y ya lo ves que no es difícil, que no era para tanto Estamos en el mismo equipo, y con vosotros yo canto Sal a la loca rocón, la tenemos los dos Seguirás pensando, no seguirás criticando Si la tienes tu odio Sal a la loca razón, la tenemos los dos Seguirás pensando, seguirás pensando Seguirás pensando, no seguirás criticando Si la tienes tu odio ¿Quién la tiene tu odio? Si la tienes tu odio ¿Quién la tiene tu odio?